y buenas noches damas y caballeros gracias por estar presente aquí en esta celebrando los 25 aniversarios de césar bromer y la apertura que la noche una apertura formal hasta ahora en el 1996 y hace 25 años entraba por primera vez en una fábrica pequeña de tamboril hecha de blog y de playbook y con techo de zinc tenía un sueño realizar una marca de cigarro dominicana para llevarla a europa mereciba un joven que no está aquí lamentablemente yo lo invité me recibe ese joven con un cigarro en la boca me aprieta la mano y desde ese momento ha nacido una amistad fraternal una relación entre hermanos ese joven era jochi blanco presidente interpital la fábrica la fábrica de blog y de zinc hoy una de las más grandes fábricas del publicado dominicano jochi contribuyó mucho para realizar este sueño así empezó a hacer ese sabrón y con ese cigarro que está aquí este cigarro que empecé la historia de césar bromer un cigarrito pequeñín pequeñinete un pequeño perfecto ese cigarro tiene 25 años bravo y hoy vamos a hacer ese un cigarro se van a llamar el primero y pronto estará disponible para celebrar 25 años 25 años yo he creado ese toro aniversario obviamente con un monito en la cabeza una liga hecha de tabaco han llegado cinco años la capa corojo de la finca de coche bien guardado y fermentado especialmente para ese para hacer ese cigarro se guardó una paca de cigarro de tabaco para hacer ese tapete trabajo en su cigarro de mucho sabor full body con mucho cambio interesante durante la fumada yo pienso guardar unas cajas para próximos años porque estoy seguro que llegará a ser algo extraordinario de gran valor con el tiempo y buen amigamiento yo espero que lo disfruten seguramente lo podrán disfrutar el próximo mes y próximos años aquí en el lugar sin hablar hablando del cigarro lo abrimos hace unos meses gracias al apoyo del grupo punta cana del village del resort es una familia increíble no tengo adjetivo para definirlos todos son positivos pero faltaba ese cigarro y ese cigarro durante la pandemia se desocupó ese local yo hablé con fran el día y me lo consiguieron un espacio muy pequeño pero tratamos de hacer lo mejor posible mañana mañana o mañana futura lo podemos hacer algo más grande el ritual del ritual el cigarro ritual que el cigarro de la casa es un robusto capa con ético en un cigarro de capa rubia un cigarro de sabor intenso suave para todo tipo de fumador del experto hasta los novato que puedan empezar a fumar que están empezando a fumar con un cigarro que no maltrata para nada nosotros trabajamos por pasión con mi hijo manuel también que me ayuda aquí y fabricamos en tabacarera palma tabacos por pasión el que viene aquí se tiene que sentir su casa el lounge es como un estudio de su casa se sientan en la televisión puede sentir la música o de música y fumarse un cigarro con toda la calma que quieren en el futuro yo pienso hacer cursos para iniciación en el mundo del tabaco y catas con varias marcas de cigarros y de licores estamos a paso del aeropuerto y tenemos los mejores precios de la zona o sea que ustedes como podrán ver contamos con los mejores cigarros en venta de bolivia dominicana no son mucho el espacio muy pequeño pero tenemos más de mil cigarros y son los mejores se venden y lo que la gente pide aquí nosotros ofrecemos lo que el cliente busca si buscan algún cigarro en especial el cliente lo pide y nosotros conseguimos así mismo la de mi vida bueno con todo cuento hoy contamos con su apoyo disfruten y buena noche yo aliada brona un emprendedor una persona que dice que sus amigos realmente no son los arquitectos sus amigos somos nosotros los fumadores a través de la pasión me consta que eugenio todo lo que ha hecho lo hace con pasión con alta altísima calidad de la percepción que siempre he tenido de él de su trato conmigo y con los demás hacía falta un cigarro ya lo tenemos y muchísimas gracias a todos ustedes que tenemos una degustación del cigarro ritual y de ron bermudez y de cerveza calita para todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche gracias